¡Suscríbete al canal! 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 Dice, quien logre cruzar y tocar el botón primero se ha ganado Una vez que alguien gana, el resto siguen jugando Y hay más premios Deben comenzar todos al mismo tiempo Y ha pasado Venga, pues vamos Y el loot porque ha empezado ya Pues yo que sé Empezamos, empezamos Ah, que transfullero eres Que transfullero a tu madre Oh, lo que ha dicho Que polémica, señores No El loot tiene espinas Espinas de fruta Saludos Dorsales Ha ganado el Exo, ¿no? ¿Ha ganado el Exo? Sí, tiene pinta ¡Mierda! Esquibri, esquibri Esquibri, esquibri Esquibri, esquibri, esquibri Vamos, vamos, vamos Exo se pasó en internet Y yo según yo Voy a ser el tercero Pues tío, previo Y luego el tercero Pues previo consolación para mi, tío Ya te digo Y para mil ¿Para mil? ¿Para mil? ¿Para mil? ¿Para mil? ¿Para mil? ¿Cuál es el previo consolación? Esa de aquí Eh, que yo también tengo, ¿no? ¿Para ti? ¿Para ti? No me duele bien, ¿no? Boa, me tocó�oco, tío Un fire Bueno Vale, estoy dos solos Menos más ¡Hop! 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 ¡Kibing! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¿Qué es Tiescul laptop? ¡Eh! ¡Mío, eh! ¡No me lo mato! Vale, tranquilito, Magundra Que vas tú foyudo Tranquilamente,盛 nope ¡Ah! Que te coño No te pecipote que te coñozco ¡Dados la vuelta! ¡Witch! Vaya lagazo Oye, ¿qué pasa con este? Que no muere Le vas a tirar al final Se va a caer, se va a caer No le puedo hacer nada ¡The Stone Destroyer! Otro, joder ¿Otro? ¿Cuánto me van a salir? Y se pira, tío ¡Y otro que tiras! ¡Joder! Eso es, James Vale, ojo, ojo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué de cositas! ¡Qué de cositas! Pues mira todo lo que ha salido ahí, chaval Ya, no, eso ya te lo dejo para ti, ¿vale? ¡Ah, claro! A esto me lo dejas poniendo Se me ha caído una cosa, ¿no? Ya, te he jodido ¡Mmm! ¡No! ¡Me tuzco en ti, tío! ¡Echelica! ¡Bien! ¡Quita! ¡Catorce cuando me estaba molido! ¿Qué me dices? ¡Pesado, bello! ¿Es que eres un fan? Venga, me piro ¡Va, empiro! Venga, va ¡Va, va, 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 va! Comederos ¡Mierda, mierda! No os asustéis Que estoy en creativo Arreglando esta foto de aquí Ah, vale, vale Vale, muy bien ¡Métense, arre! ¡Arre! ¡Carmen, estralate! ¡Arre! ¡Arre! ¡Oh! ¡Mogolo! ¡Vale! ¡Este chaval es toco! ¡Uey! ¿Pero por qué le dices eso al pobre? ¡Ah, tío! ¡Pero por qué! ¡Están mala gente! ¡Eso es mentía! ¡Eso es mentía! ¡Mentía! Parece el anuncio ese de tele ¿Qué anuncio? No sé El que dice eso es verdad Claro Venga, pues yo Me voy a encantar la botaza Venga, pues yo me voy a encantar Pues yo me voy a encantar aire Yo también Aire, aire Elele, pop, pop Elelelele ¿Qué dice? Hombre, tío, hay una canción flamenca que empieza con aire, aire Y después dicen el elele, pom, pom Ahora parece que los andaluzes Escuchamos flamencos, ¿sabes? Claro, Lu ¿Ves? Vamos, vamos Claro, tío Está bien, vamos a ello, compañeros De Flamen King Flamen King Os Vale, ya Ya, aquí estamos Esta Instagram, compañeros Cuidadito con Instagram No digo nada Me está esperando Vale, voy ¿Qué es eso, mamá? Sí Un repollo helado Eh, aquí por qué estás tú conmigo No sé Tiene una varita, tío Resca Le varita ¿Eso pega mucho? ¿Preparados? Preparadísimo Spam point Venga, ya ¿Listos? ¿Listos? Yes ¡Buenos fans! No me das, tío ¿Cómo ha pasado eso? ¿En serio? ¿No te doy? A por si no muere, tío Me he tirado por el prendífugo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he tirado por el agujero, tío! ¡Toma! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Chachachán! ¡No! ¡No! ¡Me habéis pillado, tío! Sara se ha caído por el agujero Vale, ojo, ojo, ojo ¡Oye! ¡Tú, me cagona, muérete! ¿El macundra como se te dijo juder, no? ¡Muérete, gonita! ¡Morí, tío! ¡Moríte, boludo! Un agujerito ¡Ah, qué me cagaba! ¡Eso es lo que he preparado para ti! ¡Y fantástico! ¡Oh, vea, vea! ¡Y macundra! ¡Eh! ¡Ese arco no se puede usar! ¿Solo quedamos nosotros? ¡Ah, vale! ¡El arco no se puede usar! ¡Eh! ¡Esta ahora! ¡Esta ahora! ¡Uy! ¡Macundra no se puede usar! ¡¿Pero que te vas a quedar ahí, perenne? ¡Que no, perenne no me quedó! ¡Me quedó en tu cara! ¡Oh, feo! ¡El agujero! ¡El agujero! ¡El agujero! ¡Sí! ¡El carastro! ¡El carastro! Y ahora me meto yo, mira. Mira, un mate, un mate. ¡Uuu! ¡Oh, my God! ¡Oh, damn! ¡Os quiero mucho a todos! ¡A todos los mía! ¡Que me apoyan cada día! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Os quiero mucho a todos! ¡Sí, sí, sí, sí!